Nosotros somos un gobierno soberano, no nos guiamos por las políticas que nos imponen otros gobiernos, nosotros actuamos con libertad. Sí existe cooperación, desde luego, porque en este tema, como en otros, la migración, el contrabando, el narcotráfico, existen relaciones de cooperación, pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero. Gracias.